¡Ey! ¿Qué onda Foxes y Raxes de YouTube Rawr? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Plantas vs Zombies Y pues bueno, vamos a darle let's go Échale pa De acuerdo Por mientras voy a estar poniendo de vez en cuando Eso, eso, eso Ahí está ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Viene! ¡Ahí está! ¡Ya se ve claramente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Sí, porque ahorita... No creo que se vayan a venir por el agua Bueno, tan temprano, ¿no? ¡Eso! ¡Monedas! ¡Muy bien! Ok ¡Vamos bien! Ahora sigue lo que sigue ¡Vámonos! ¡Con qué escudo, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! F... ¡Ya se ve bien! ¡Buenos! En esta luna esta luna esta luna esta luna esta luna ¡Luz, luz, luz! ¡Rápido, rápido! ¡Ay, no! ¡Ay, güey! ¡Esperate! ¡Hola! ¡Dale! ¡No! ¡Excelente! ¡Ahí va, ahí va! ¡Muy bien! ¡Vamos con éxito, eh! ¡Vamos con éxito, señores! Si logramos con todo, ahí está ¡Ah, solo una oleada, no manches! ¡Ya bien preparado! Puta, ya se me pasó este, güey ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chucha! Chucha. Vámonos. En el perro. En el perro. Vámonos. Ya, valió queso. Ya. Quizás perdí una. Una, un césped, ya que te da un bono si los conservas todos. Pero mira, no pasa nada, ya. Ah, sí. Mmm, buena planta, pero... Vamos. De acuerdo. ¿Dónde? Ah, el segundo. ¿Eh? Sí, 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 sí. De acuerdo. Ay, rápido, rápido, rápido. Escudo, 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 escudo. Ay, rápido, ahora veo. Una más, una más. Ahí está. Ahí está, perro. Ya quedó. Ay, güey. Ahí va una menos. Eso. Ahí está, ya casi tengo... Ya casi lo tengo. Ahí está, ya quedó. Muy bien. A ver si no vas a ayudar tú. A ver si no vas a ayudar tú. Muy bien. Pero mientras que cuido de la retaguardia. Excelente. Muy bien. Muy bien. Vamos, uno más. Y... Adiós, papu. Ahí está. Eso, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Eso. Excelente. Excelente. Vamos. Ahí está. Ya volvió aquí, Susy, güey. Ok, ¿por dónde? Ándale. El perro. El vato se ha caído al agua. No sabe nadar. Bueno, intento, amigo. Adiós. Qué bueno que yo lo tenía ya recargado. Voy a poner este amiguito por todos, por todas estas líneas, para que ya tenga... Hijos, madre mía, ¿ves? Para que ya tenga todo listo. Muy bien. Muy bien. Eso. muy bien ahí voy de poco a poco a la mecha ya casi terminan ese escudo pero que creen les tengo un repuesto suerte en comérselo todo en el perro ándale aunque aunque se le hayas retado aún así te salió el karma ándale con que otro o si crees también tengo otro ah perro me revolí adiós perro muy bien ahí está retoca esa maldita estúpido que de gracia ah 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 si lo consigues muy bien ya quedo mi gente ya quedo muy bien adiós listo un taco ah caray un taco al chile a donde salió el taco me dio me dio me dio obviamente por eso ok a ver lo pensaré después por ahora no no me urge tanto en gastar ahorita ah a otro puzzle ok 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 que tengo que hacer un click el jarrón es al azar ok ahí voy mira un regalo para este papu otro regalo ok dale ok para tu casa ahí verde ahí está GG ok estas si son garantizadas ok lo voy a poner aquí en caso de que me aparezca otro zombie ok ándale ay wey es que es que luego en esta cosa me presiona el perro ahí está para tu casa órale ok en caso de que me salga algo potente ok ándale con que salieron estos vatos vámonos eso eso vamos vamos en contra suya en contra de su propia voluntad ahí está y lo más curioso es que fue otro nivel muy bien mi gente este amiguito lo que hace es destruir zombies que están detrás de él o sea zombies que están atrás de de la esquina de nuestro campo y todo bueno bueno gente si les ha encantado este increíble capítulo de plantas vs zombies suscríbanse dejen su hermoso like y ya nos vemos en el próximo capítulo de plantas vs zombies y sin más que decir ahí nos vemos bye de la esquina ¡Gracias!